Decía que el alma trabaja a niveles internos mientras está dormida para recibir la información de cómo vas a trabajar al otro día, cómo vas a poder resolver el problema que tienes con tu hijo, con tu pareja y para poder lograr ese descanso profundo tienes que tener el hábito de dormir casi casi como una ceremonia. Si dormir es bueno, hacerlo con calidad es mucho mejor. Yo soy Marina Palmer, estamos hablando de por qué los adolescentes nos quitan el sueño a nosotros los padres hoy en día. Porque como en todos los programas los vamos a apoyar, los vamos a ayudar y nuestros especialistas nos van a orientar a tener una mejor conducta, un mejor conocimiento para estar bien con nosotros, para estar bien con nuestra familia y sobre todo también para estar bien con nuestra sociedad. Estás cansado y tienes sueño. Y puedes provocar accidentes, baja calidad en tu rendimiento laboral, con tu familia, etc. Es importante.